Bien, la verdad es que muy feliz, muy contento de aprovechar esta gran oportunidad que me están brindando. Conozco muy bien el club, una nueva etapa y esperando hacer un buen trabajo. Sí, desde luego. Fueron siete años maravillosos en mi carrera como futbolista, donde conseguí grandes cosas y ahora con la responsabilidad de ser entrenador del Barça Athletic. Contento, nervioso, obviamente, y esperando a tratar de toda mi experiencia poderla compartir con todos los chicos. Sí, es la responsabilidad que hay, la exigencia que hay dentro del club y los objetivos. Yo creo que el principal es poder desarrollar mejor a los chicos, poderles darles todos los conceptos, todas las ideas, las herramientas que necesiten para que ellos puedan tener la oportunidad de estar en el primer equipo en un futuro muy lejano. Y después, obviamente, tratar de seguir con la filosofía que tiene el Barcelona en el juego y tratar de, obviamente, tener buenos resultados. Yo creo que, igual que como jugador, yo creo que tenemos unas bases, unos valores importantes en los cuales se tienen que transmitir. Obviamente, la exigencia va a ser al máximo porque también es parte de los valores que tiene el club. Y, bueno, tratar también de disfrutar y de jugar a ese fútbol que nos hace creer este deporte. Y tratar de inculcar a los chicos para que también, tanto con la exigencia como también la complicidad de hacer las cosas bien.